Música Sin ti no tengo yo, ni el sol que puedo brillar Voy caminando sin los y sin destino Y voy sangrando a la vuelta del camino Voy caminando sin los y sin destino Y voy sangrando a la vuelta del camino Música Pensar en la noche un día de encontrarte Pensar que tengo que vivir sin olvidarte Pero en el cielo, donde están los que sufren Donde están los que se aman, hallamos un saludo Llegarme al cielo, donde están los que sufren Donde están los que se aman, hallamos un saludo Pensar en el barco que un día de encontrarte Ya en el cielo, donde están los que sufren Donde están los que se aman, hallamos un saludo Pero en el cielo, donde están los que sufren Donde están los que se aman, hallamos un saludo Aplaudan pues ya... Aplaudan pues ya... Aplaudan pues ya...